Hablemos de celulitis. La celulitis se produce debido a la acumulación de grasa, líquidos y tejido conectivo debajo de la piel. Esta acumulación puede ejercer presión sobre la superficie de la piel y causar una apariencia desigual. Es una condición común y natural que afecta a muchas personas y no debería ser motivo de vergüenza ni preocupación excesiva. Esta condición en la piel tiene una apariencia irregular y con hoyuelos muy similar a la piel de naranja. Las áreas más comunes son muslos, cadera, glúteos y abdomen. ¿Qué la empeora? El sedentarismo, la falta de ejercicio, mala alimentación, poca hidratación, problemas circulatorios, sobrepeso, refrescos y alcohol. ¿Cómo disimularla? Desintoxícate regularmente, haz ejercicio, usa cremas especializadas, masajea la zona, realiza cepillado en seco y limita tu consumo de alimentos procesados. Soy Mariana Rojas, continuamos con más.